Bueno, vamos al templo de Karnak, por fin. Vamos adentro. Esta es la avenida de las Efinges. Ahí está Chiro. Esto se ve afuera. A las Efinges le falta la cabeza. Un novelisco. Tenemos las Efinges. Bueno, esto es grandísimo. Está lleno de gente. De la policía. Verla, sí. Ahora que metí la facha cuando. Pobre la chamalata. Un poco bruta. Este templo es enorme. ¿Cuándo finíamos? Vamos a un poco las columnas. Esto es inmenso. Allá atrás es un novelisco. Algunos chicos de escuela. Bueno, chicos, hoy tiene una clase recreativa. Estamos en el templo de Karnak. Vamos a ver su telecomumbre. Esto es grandísimo. Esto es realmente impresionante. Columnas, más columnas. Acá estamos enfrente de un novelisco. Acá tenemos algunas estatuas. Acá vemos otro par. El sol es muy fuerte. Lo tenemos enfrente. Los obeliscos. Está la parte de atrás. Supuestamente no se puede pasar. Pero bueno, con una libra egipcia arreglamos el inconveniente. Todos corruptos. Creo que esto es la avenida de las esfinges. Otro cana corrupto. Le pidió algo de plata y bueno, entré a un lugar donde nadie puede entrar. Supuestamente. Le pidió algo de plata. No, 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 no. Ya hay otro. Bueno, nos vamos despidiendo Karnak porque no tengo más batería. Esto rodea al templo. Acá afuera de él hay muchísimas más piedras. La montaña al otro lado. El templo. Bueno, nos encontramos ahí en Karnak. Las afuera del templo. Bueno, ya me estoy pidiendo. Chao. Chao. Hasta luego.